Muy buenas amigos, hoy venimos a un hospital de Infecciosa que yo ya he venido hace un año más o menos pero bueno, hoy quería traerlo a mis amigos Alex y Sol que me vinieron hoy ellos son unos capos total, son unos fotógrafos, me sacaron fotos terribles y aparte me hicieron una entrevista para documentar Bueno, la idea sería presentar lo que sería el Urbex en Buenos Aires, Argentina ya que como todos sabemos hay miles de videos de Europa, de Estados Unidos, lo que sea mismo Rusia que está lleno de cosas militares y esto y la verdad que es muy lindo poder con Sebas documentar todo esto y mostrar al público los lugares tan lindos que se pueden encontrar en plena capital, es increíble Así que bueno, estamos acá, Genia me sacó fotos y bueno, ahí está el video ¡Gracias! 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 Estamos explorando, volvimos después más o menos de un año, volvimos al hospital de Infecciosa. Vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos, vamos a ver que hay barijos, ¡Gracias! 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 Bueno, mensajes que tenían los pacientes, encontramos lo que era la fe, guachas. El lugar está, la verdad, totalmente destruido Pero tiene lo lindo de que sabemos que era una clínica o un hospital De infecciosa Y bueno Esta parte está totalmente destruida Se ha caído todo lo que era el techo Este lugar, como les dije, ya lo recorrimos Pero, vinimos después de un año A ver con qué nos encontrábamos Vamos a ver que hay máquinas antiguas CPU, veladeras, inodoros Televisores Hay de todo Vamos a ver Una balanza Encontramos soluciones Le voy a mostrar acá Hay un almanaque Almanaque del 2000 Y del 2001 Para tener más o menos una idea De cuándo se abandonó este lugar Puede llegar a ser Este misocomio Conocido como el hospital de las pestes Cuenta con más de 120 años de vida En el año 1894 Se construyeron estas casas de aislamiento En donde se internaban a las personas con enfermedades desconocidas o mortales En su más de 100 años de actividad Estos pabellones Han sido receptor de cada una de las epidemias nacionales Como el polio de la década del 50 El brote de sarampión de 1969 Y el antivirus de 1996 Y el sida predominó en toda su historia Estuve hecho un desastre Podemos ver que tiene esos techos antiguos Como en los campos de ladrillo Mirá Es arrapado Encontramos una carpeta Hoy traje guantes Para toda esa gente que siempre me reta Porque no traigo guantes Hoy puedo tocar todo lo que quiero Hay alcohol Hay frascos Vaya a saber de qué No, es tremendo este lugar No, boludo Allá encontré una Encontré unas cajas acá No, chabón Es un toco como muestra Y no sé qué No, boludo Podemos ver que hay palomas Podemos ver el cartilito de área restringida Acá hay partes que el piso Se derrumbó Se derrumbó Unos baños de caballero Y de dama Vean lo que son estas puertas reales Bueno, acá cambió el clima Totalmente Se siente como un frío Me encantan las puertas tan altas de madera Vean lo que es esto Encontramos una heladera Vean lo que es esto En los hospitales hay muchas heladeras siempre Para conservar los medicamentos Para conservar los medicamentos Este es un hospital de infecciosa Del 1900 Y está terrible Instituto José Pena Asistencia Social Esto es un cuadro Parece que es de porcelana Raro que esté Encontramos Como unos lockers Normal Medicamentos Seguimos explorando Un montón de colchón Todo destruido Wow Está muy bueno el lugar Es genial Estas partes están medias vacías Y acá encontramos Como una especie de máquina No sé qué será Vamos a continuar Más heladeras Miren lo que es esta cama Tétrico Lo que habrá sido este hospital En funcionamiento Podemos ver que Hay mucho derrumbe Creo que la primera vez que vine No había Tanto Acá tenemos Una bicicleta Antigua Con un marco Re raro Seguimos explorando Este hospital De infecciosa Vamos a recorrer Estas dos habitaciones Más Estas dos habitaciones Estas dos habitaciones Acá hay un cartel Acá hay un cartel Que dice Municipales Dice 1989 a 1993 De a tamaño También encontramos lockers Encontramos Un altillo ahí No vamos a poder llegar Tremendo este lugar Tremendo este lugar Vamos a continuar Acá encontramos La otra puerta El otro sector Que nos faltaba Vamos a ver Si podemos ingresar Estamos medio expuestos Pero ya estamos adentro Cuando entre Cerra la puerta Cuando entre cerra la puerta Estamos encontrando Obviamente Un montón de registros Miren Esto es Del 3 del 2 Del 2006 Ficha de trámite Hospital Bueno Hay muchas Cosas muy interesantes Hay escritorios Acá tenemos Unos vanos Acá tenemos Unos cajones Vamos a ver Si tienen algo Lo único que tienen Son fichas No chabón 11 del 11 Del 85 Si Del año 85 Los papeles que encontramos Hay otros cajones más Ah Qué raro Qué es Mirá Un escritorio No sé qué onda Re raro La verdad No tengo ni idea Para qué sirve Ese escritorio Bueno No encontramos bañera Miren lo que es Este pedazo De ventana Es lo que yo Una de las cosas Que más aprecio La calidad De los trabajos Que había En madera Y están acá Desperdiciados Bueno Todo tipo De maquinaria Motores Esta parte Está toda derrumbada Algunas cunas Miren los sillones Muy bueno De los dos lados podemos ver estos vitrales hermosos Estamos registrando este lugar para que quede para la historia La verdad no sabemos cuánto tiempo va a durar Y qué va a pasar con este lugar Hace muchísimos años que ya está abandonado Y si, en estas condiciones Hay agua acá todavía Qué loco Bueno, acá encontramos, no sé, parece como No quiero decir sangre, pero es similar Todo chorreado Bueno, encontramos mesas Escritorios reantivos Tengo una foto tomada en este lugar En estas sillas Había una pata ortopédica Y una silla ahí Está horrible Bueno, acá encontramos unos documentos Son del 18 del 3 del 87 Hay archivos demasiado viejos Son las tapas de actas No queda nada de lo... Bueno, pastillas Estoy buscando porque la primera vez que vine Habían unas piernas ortopédicas por acá Pero la verdad que no sé qué le habrá pasado Que no están Y acá encontré Como... Especie de iluminación para odontología Que se usan Se pueden manejar Para cualquier lado Funciona, la verdad que funciona bastante bien Y esto es rey loco Mirá, tubas y cañerías De fundición Re contraantivo Ya no se usa más Pero está acá Es rey loco Y después tenemos Esta parte que está toda derrumbada Es como que pasó un tornado Y se llevó todo Y lo volvió a tirar acá arriba Hay sillas, heladeras Lockers Máquinas Roperos Todo hecho una bola Y tiraba acá Y no vine solo Vine con mis amigos ¿Qué onda? ¿Todo bien? Y una amiga Ya sacaron unas fotos espectaculares Vamos a subir al Instagram Seguramente Un tablero de herramientas No, no, no Está muy, muy bueno este lugar La verdad que vamos encontrando cosas muy copadas Y bueno Me parece que este Me voy a tener que ir Este abandono ya Urgente Porque vimos algo ahí Medio como que Como que nos descubrieron Que andábamos dando vuelta por acá Así que No vamos a tener que ir Este abandono Espero que te guste Que dejes tu like Que lo compartas Y bueno Si te gustan Estos lugares Me podés apoyar Suscribiéndote Y nos vamos Con esta imagen De las piernas Están re zarpadas Y nos fuimos Y nos vamos a tener que ir Y nos vamos a tener que ir